Estamos de vuelta, no sabe el buen ambiente que se vive aquí en el set de televisión tabasqueña. Y es que bueno, este primero de marzo es el Día Nacional de la Familia. Y si usted quiere pasar un rato increíble con los niños, con los abuelos, con los papás, con todos, no se puede perder este rally, primer rally en bienestar de la familia. Es un gusto para mí presentarles a Patricia Zamora y a Pedro Becerra. Pedro, platícanos de este rally. Hola Isabel, muy buenos días. Gracias por la invitación. Y bien, pues efectivamente tenemos fiesta el domingo. La principal fiesta es porque se celebra el Día Nacional de la Familia. Y tenemos este rally que no es un rally de alto rendimiento, sino que es un rally de convivencia y relajo familiar. El rally se presenta en su primera edición con la intención de generar temas que hoy les hacen falta a nuestras familias mexicanas. El tema de la familia es un tema nacional e internacional. Y bueno, iniciamos en el velódromo de la Ciudad Deportiva el primero de marzo a las 7 de la mañana registrándonos para que a las 8 en punto podamos iniciar esta competencia de convivencia que implica 8 retos en la rotonda de la deportiva que van a tener que cubrir las familias. El principal reto es que tienen que iniciar juntos todos y tienen que terminar juntos todos. O sea, no se pueden dejar o abandonar. Si algún miembro de la familia se cansó, pues hay que esperarlo, hay que sentarse y esperarlo a que agarre fuerza para seguir el recorrido. Tiene que pasar el primer reto, el segundo, cumplir los retos. Es importante para que pueda acceder a los siguientes metros del recorrido. Y lo más importante, Isabel, es que no pretendemos que sea competitivo en ese sentido. Todas las familias que participen, todas las familias que colaboren en este rally, pues van a participar en la rifa de 200 regalos que tienen nuestros patrocinadores. O sea, todos van a participar. No hay ninguna restricción. El que llegue al final también va a poder participar en este sorteo de regalos que están hechos precisamente para las familias que van a convivir el día primero de marzo. Ay, me encanta porque, Patricia, el tema de la familia. A veces estamos los papás en el día a día, el trabajo, pagar deudas, y se nos olvida que pasar tiempo de calidad con nuestros hijos es la base de los valores. Claro, para nosotros, como parte del sistema DIF Tabasco y en colaboración con la Secretaría de Bienestar y el INJUDED, que son las instituciones del gobierno del estado que están favoreciendo estas actividades, lo que buscamos es abrir espacios en donde las familias puedan encontrar precisamente actividades que promuevan esos valores y esos lugares en donde a veces se nos olvida, como tú nos comentabas, ¿no, Isabel? Caemos en la rutina, en el día a día, el correr, en las tareas, y se nos pasa el tener un detalle de cariño, el preguntarnos cómo estamos, el escucharnos entre nosotros y el estar al pendiente de otras necesidades que también son muy importantes para que como familia y como sociedad podamos ser ese mejor reflejo que todos esperamos y buscamos. Pedro, estábamos viendo hace unos momentos lo que es el video de promoción y me encanta porque dice abuelos, tíos, padres, hijos, primos, toda la familia se puede sumar a este rally. ¿Cómo nos inscribimos? Claro, mira, la familia primero, no hay distinción de familias. Cualquier grupo que tenga nexo afectivo y que se considere familia puede participar. Me encanta. La inscripción es en www.promundomx. Ubican la página en internet, les va a aparecer la pantalla de inscribirse a Rally, a Primer Rally, hacen clic y aparece una serie de datos que hay que cubrir, que son los mínimos, solamente pedimos al responsable de familia y que nos diga la cantidad de participantes que van a estar y a partir de ese momento y poner el nombre de la familia, por ejemplo, familia Pérez López, porque a ese nombre va a salir la constancia que va a ser enviada a sus correos de manera electrónica por el tema de respeto al medio ambiente. Claro. Y ya para concluir rapidísimamente, Patricia, a la gente que está interesada, redes sociales, número telefónico para poder inscribirnos y tener más información. Pues como ya lo comentó el maestro Pedro, estamos en la página de inscripción, es www.promundo.mx, ahí pueden encontrar toda la información. Tenemos el promocional en las redes del gobierno del estado y a través de los medios del gobierno que también estamos haciendo toda la difusión. La página de la Secretaría de Bienestar también tiene toda la información. Bueno, pues muchísimas gracias y pues ahí está la invitación, no se puede perder. De verdad, lleve hasta las mascotas, los primos, a toda la chamacada a este primer rally por el bienestar de la familia. Y bueno, otras de las dinámicas que también tenemos para la... ¡Gracias!